Cuando estés. Bueno chicos, muchas gracias Darío y Elena por la invitación. La verdad que es un placer estar en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Siempre, para mí es un placer interactuar y discutir problemas diversos y bueno, en particular, lo que nos toca hoy en educación matemática. Yo voy a compartir la pantalla ahora y ustedes me dicen si se ve bien esto. Entonces, yo lo que les quiero hablar... ¿Se ve bien? Ok. Bueno, yo de lo que quiero hablar, voy a hablar de experiencias de modelización en clases de matemática para no matemáticos. Básicamente, lo que les voy a... O la charla va a tener varias estaciones, en particular la motivación del problema. Vamos a definir un poco qué es la modelización matemática. Y vamos a describir un poco la... Una implementación de la modelización matemática, que es a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Después voy a hablar un poquito de evaluación de pares y cómo esto es una... Es un detalle bastante importante al momento de pensar en implementar la metodología AVP en términos de evaluación. Y después, como formador de formadores, quería decir unas palabras respecto a cuáles son las implicancias para la formación docente cuando uno piensa en implementaciones de modelización matemática en el aula. Parte de los resultados están publicados en este artículo, que publicamos junto con Luciana Díaz, Mónica González y Cintia Negrete. Así que, bueno... Motivación del problema. Bueno, muchos de los que enseñamos matemática en algún momento habremos tenido que enfrentar o participar de este diálogo, ¿no? Y esto, profe, ¿para qué me sirve? Y uno en general sale con esta respuesta elegante, que no te preocupes, en un momento te va a servir. Y esto en general, esta respuesta que nosotros tenemos es bastante poco satisfactoria, digamos, como lo ilustra esta viñeta que encontré de Quino. Y de paso aprovecho para homenajear a este genio de Quino y a su hija predilecta, que es Mafalda. Entonces, en esta cuestión de que nosotros enseñamos un montón de cosas, pero al final del día nuestros estudiantes piden otra, digamos. Y en este sentido, Luis Santaló, en una conferencia que él dio en el primer congreso Iberoamericano de Educación Matemática, allá por 1990, él puntualizó la necesidad de pensar y reflexionar seriamente en qué tipo de matemática necesitan aprender los no matemáticos. Porque como él dijo en su momento, enseñar matemática a futuros matemáticos es fácil. Y esta pregunta, si bien ha habido mucha gente y muchos esfuerzos para tratar de pensar seriamente en qué matemática tenemos que enseñarles a los no matemáticos, los resultados de estos esfuerzos no son muy alentadores, como muestra este artículo de opinión de Andrew Hacker, que es profesor de ciencia política en la City University of New York, que salió en el New York Times en el 2012, en donde él pregunta si realmente el esfuerzo que hace el Estado norteamericano en incluir obligatoriamente matemática, y en particular hablaba de álgebra, en la educación formal, realmente era necesario. Entonces, cada tanto aparecen estas preguntas, digamos, que se hace la sociedad respecto a, bueno, todo lo que aprendemos en la escuela, si nos sirve para algo. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando empezamos a pensar en esta pregunta, lo primero que surgió es esta dicotomía en estas dos concepciones de aplicaciones de la matemática versus matemática aplicada. Si bien, generalmente, las aplicaciones de la matemática y la matemática aplicada se consideran equivalentes, desde nuestra perspectiva son bastante diferentes. Cuando uno habla de aplicaciones de la matemática, lo que se entiende es que los objetos existen independientemente de la realidad en que viven esos usuarios y es el problema de los usuarios de la matemática o es responsabilidad de los usuarios de la matemática elegir los objetos o las herramientas matemáticas adecuadas para resolver el problema. Y esto, de alguna manera, se ve reflejado en esta disculpa de un matemático que publicó allá por el año 1940, Hardy. Por el otro lado, cuando pensamos en matemática aplicada, el saber matemático aparece como una herramienta para resolver problemas. Y en ese sentido, tomamos una definición, digamos, sobre el uso de la matemática que propone Rodney Bassanessi, que es que el objetivo fundamental del uso de la matemática es, de hecho, extraer la parte esencial de la situación-problema y la formalización en un contexto abstracto donde el pensamiento pueda ser absorbido con una extraordinaria economía del lenguaje. Entonces, de esta manera, la matemática puede ser vista como un instrumento intelectual capaz de sintetizar las ideas concebidas en situaciones que están casi siempre camufladas en un enmarañado de variables de menor importancia. En ese sentido, digamos, cuando uno piensa en el... qué hacemos en el aula, uno siempre va a encontrar situaciones situaciones asociadas a las aplicaciones de la matemática y situaciones asociadas a la matemática aplicada. En esta foto de la izquierda que ustedes ven acá, esta es una representación del siguiente problema, ¿no? O sea, una sandía cuesta en el supermercado 153 pesos argentino, Juan compró 98 sandías, cuánto habrá gastado. Este es un típico caso de aplicación de regla de tres simples o proporcionalidad directa y cuando uno piensa realmente en la solución, lo que se observa es que la solución como deja de tener sentido o el sentido, digamos, que tiene este problema es significativamente diferente al sentido común de los estudiantes que han resuelto el problema, ¿no? Aquí en la derecha, esto se ve, es una realización de un problema en donde se pide a los estudiantes estimar cuántas galletitas se obtienen a partir de una receta dada sin hacerlas, ¿no? Entonces aquí a priori no sabemos qué tipo de matemática va a estar involucrada, cuáles son las hipótesis o las condiciones del problema y cuáles son los parámetros y demás. Entonces en algún sentido este problema estaría asociado más a lo que es matemática aplicada. Entonces, cuando pensamos nosotros en matemática para no matemática, matemática para no matemáticos, perdón, lo que estamos pensando es en matemática aplicada y en el corazón de la matemática aplicada está la modelización matemática, que aparece como una forma natural de promover oportunidades para hacer matemática, ¿no? En el sentido que propone Bassanessi en el hecho de poner a la matemática al servicio de resolver problemas extramatemáticos. Si bien existen muchas conceptualizaciones de lo que es la modelización matemática, nosotros tomamos la conceptualización de Wanner Bloom, donde él define la modelización matemática como una terna donde uno tiene el mundo real o el resto del mundo, el mundo matemático y una relación o modelo que establece una relación entre estos dos mundos y que van a servir para predecir, explicar y describir el mundo real con palabras matemáticas. En ese sentido, lo que vemos acá en esta representación gráfica es lo que se conoce como el ciclo de modelización en donde para poder establecer esa relación entre el mundo real y el mundo matemático, se pueden identificar varios pasos que son como el de construcción, simplificación, estructuración, matematización, resolución matemática, interpretación, validación y exposición de resultados. Ustedes me dicen si voy muy rápido o si tengo que apurarme un poco, me pueden, me avisan porque yo empiezo a hablar y no paro. Entonces, con esta concepción de modelización, lo que nosotros, bueno, otra de las cosas que, de las cuales nosotros tomamos de los marcos referenciales respecto a la modelización es que la modelización matemática tiene valores formativos en sí mismo de pensamiento crítico y promoción autogestionada del aprendizaje. La modelización matemática presenta contextos para el desarrollo de competencias STEM, como la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, la alfabetización de datos y tecnológica. Y una cosa que es muy interesante es que ofrece, como dice, dijo Urbiatrán D'Ambrosio, allá por el 1990, también en el mismo congreso donde habló Santa Ló, que la modelización matemática ofrece una alternativa epistemológica, entonces, de manera tal de que los usos de la matemática no se perciban como una historia bonita que nada tiene que ver con la situación de los estudiantes o la situación actual, digamos. En ese sentido es muy atractiva la 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 modelización matemática. Entonces, digo, esta primera parte yo quería dejar en claro más o menos cuál es la concepción o el marco de referencia que nosotros tenemos respecto a qué matemática enseñar para los matemáticos y basarnos en esta idea de enseñar matemática aplicada y en particular al corazón de la matemática aplicada está la modelización matemática. Entonces, la pregunta ahora que por ahí queremos responder es cómo se hace todo esto. cómo se implementa la modelización matemática en una clase de matemática para no matemática. Entonces, aquí lo que nosotros tomamos es el aprendizaje basado en problemas y yo quiero contar el caso que nuestra experiencia utilizando el aprendizaje basado en problemas. En general, matemática está en la facultad de ciencias naturales y ciencias de la salud. Es un espacio curricular de primer año. Las clases son generalmente muy numerosas, rondan los números entre 150 y 400 alumnos. Son materias cuatrimestrales y en general este espacio de matemática es el único espacio formal de matemática que tienen los futuros bioquímicos o médicos y demás. Entonces, nuestra primera implementación fue en el 2017 y como ya les dije, nosotros usamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos y Morales y Lanta y Prieto y otros son algunas de las referencias que tomamos como base. Entonces, ¿cómo es la asignatura, digamos, cómo es la estructura de la asignatura que nosotros tenemos? Tenemos espacios de teoría y práctica que son espacios semanales donde se presentan los contenidos matemáticos de manera clásica y a la vez tenemos un espacio semanal que se llama de tutorías que es un espacio donde es para discutir los proyectos y es la asistencia obligatoria. Cada proyecto que se discute en los espacios de tutorías y que tienen en promedio una los chicos tienen en promedio entre cuatro y seis semanas para resolver cada uno de los proyectos lo tienen que hacer de trabajo grupal los grupos generalmente son de tres a cinco alumnos cada grupo tiene asignado un tutor y cada tutor atiende en estos espacios de tutoría aproximadamente entre siete y diez grupos. Una cosa que es importante es que al haber implementado o al pensar en el aprendizaje basado en problemas nosotros tuvimos que pensar en el sistema de evaluación y entonces tenemos dentro del sistema de evaluación reportes grupales que son del tipo audiovisuales son escritos y evaluación de pares y reportes individuales que suelen ser escritos aunque a veces también tenemos instancias orales entonces ese es en el en el contexto en que nosotros implementamos la modelización matemática a través del aprendizaje basado en proyectos y acá aparece una cosa que es importante es que si los proyectos hay que trabajarlos en grupo si los proyectos hay que trabajarlos en grupo siempre nuestra experiencia como docentes nos enseñó que cada vez que nosotros proponemos un trabajo grupal siempre aparecen demandas de los chicos quejándose que algunos compañeros o no hacen nada o hacen todo o no hacen nada pero quieren que nosotros hagamos todo entonces en algún sentido ese trabajo colaborativo se vuelve a veces un obstáculo ¿no? y entonces en ese en esa dirección es donde nosotros empezamos a a ponerle un valor muy importante a lo que nosotros consideramos o llamamos la evaluación de pares que los propósitos para la evaluación de pares es justamente transformar grupos en equipos ¿no? que que los estudiantes y los profesores también tengan una percepción de una valoración o una evaluación que se ajusta al momento de evaluar un trabajo en un trabajo grupal y después de tener de poder incorporar en el sistema de evaluación la voz de los estudiantes el instrumento que nosotros usamos para esta evaluación de pares es una encuesta que los estudiantes tienen que cada estudiante tiene que completar al final de cada proyecto y ese instrumento esa encuesta es obligatoria individual y es remota eso nos permite a nosotros definir un factor de ajuste y ese factor de ajuste lo que hace de alguna manera escala la nota que obtiene cada uno de los integrantes del grupo de manera individual aquí lo que les les presento es cómo fue la evaluación de pares en el este año digamos este año teníamos siete indicadores como se ven aquí y cada uno de esos indicadores eran valorados por los estudiantes con una tabla de cinco de cinco niveles digamos lo que es importante es que en esta evaluación de pares cada estudiante tiene que valorar su propio trabajo y el trabajo de sus compañeros a lo largo del desarrollo del proyecto y los indicadores a evaluar son los que están asociados a la elaboración de los experimentos a la construcción geométrica del o los modelos las construcciones arqueograicas la interpretación y validación del modelo la organización de las tareas la elaboración del video las sugerencias de ideas esos algunos de los indicadores que que los estudiantes tienen que valorar y con eso lo que hacemos es obtener un factor de ajuste que se define como el promedio individual sobre el promedio grupal y lo que hace acá hay un ejemplo digamos cuando uno calcula los factores de ajuste esos factores de ajuste pueden ser mayores o menores a uno y entonces para una tarea grupal que obtuvo 30 puntos los estudiantes a partir de sus propias valoraciones obtienen puntajes diferenciados sobre el mismo el mismo trabajo entonces eso para nosotros realmente es una es un instrumento que es muy valioso porque de alguna manera nos permite cuantificar lo que los tutores ven a lo largo del desarrollo de los proyectos y que a veces valorar cualitativamente o cuantitativamente esas diferencias que hay en un grupo en particular desde la posición de tutor siempre aparece o se puede percibir como algo sesgado o arbitrario mientras que de esta otra manera son los mismos alumnos los que están valorando su propio aprendizaje y sus aportes al desarrollo del proyecto también nosotros al final de en esta encuesta de pares lo que le pedimos a los estudiantes es que ellos hagan además de esta valoración cuantitativa una valoración cualitativa de ellos mismos y de sus compañeros entonces uno tiene cosas interesantes como como estas que puedo destacar de mí que tuve una buena relación con el grupo y no trabajé sola como me pasaba en la secundaria entonces eso fue una experiencia interesante y superó completamente mis expectativas después tenemos otro que dice sobre él o ella misma y se podría haber cooperado mejor creo que voy a trabajar esto para el próximo proyecto después esta opinión sobre otro compañero siempre hizo más de lo que debía hacer y tenía buenas propuestas hizo un gran trabajo y también están estas otras como no realizó las actividades pactadas por el grupo hablaba en clase y no hacía nada para no aportaba poco no cumplía con las tareas no se comunicaba etc 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 entonces en ese sentido uno puede ver que los estudiantes cuando evalúan a pares son muy cándidos y críticos entonces eso también es un muy buen insumo para consolidar o que nos ayuda a nosotros a consolidar la modelización matemática o el aprendizaje basado en proyectos como metodología de enseñanza y ya la evaluación deja de ser unidiccional y pasa a ser compartida ¿no? ¿qué pasó este año? nosotros este año debido a la coyuntura en la que todos conocemos básicamente el desarrollo de la asignatura fue enteramente remota nosotros tuvimos las dos primeras semanas de clases presenciales y después empezó el confinamiento y a partir de ahí toda la estructura de la asignatura de las cátedras fue remota entonces los espacios de teoría y práctica se hacían y los de tutorías tenían encuentros sincrónicos asincrónicos y lo que les quiero mostrar acá es que esta es una nube de palabras obtenida a partir de las valoraciones cualitativas de los estudiantes en uno de los proyectos y lo que es interesante ver que la mayoría de las palabras o las palabras más utilizadas están asociadas justamente al trabajo colaborativo al hecho de hacer participar el trabajo en grupo el compañerismo y entonces eso también es es muy interesante a mí esta nube me gusta mucho porque uno en esta coyuntura y cuando uno hace todas estas modificaciones sobre la marcha y está todo el tiempo con esta sensación de experimentar a uno a veces le queda esa pregunta de si realmente los chicos nuestros estudiantes están recibiendo o entendiendo el mensaje que nosotros queremos transmitir a la distancia y la verdad que estas nubes nos dejan un poco más tranquilos digamos aunque siempre hay lugar para mejorar eso en cuanto a lo que pasó este año y en algún sentido la conclusión de esto es que la implementación del aprendizaje basado en proyectos y en términos de modelización matemática la pudimos hacer a la distancia digamos con las modificaciones que tuvimos que hacer y que son las que uno se puede imaginar pero en general los chicos la recibieron de muy buen grado bien yo quería dejar esta última tiempo de la charla para hablar un poquito de implicancias para la formación docente porque como formador de formadores creo que esta experiencia que nosotros estamos viviendo respecto a la enseñanza de matemática aplicada para no matemática para no matemático nos ha obligado a reflexionar seriamente sobre nuestro rol como docentes y en particular nuestro rol como futuros profesores formando futuros profesores de matemática y para hablar un poco de estas implicancias y esto un poco los dejo como disparadores de una discusión que claramente empieza y no sabemos cuándo termina pero es muy interesante entonces yo lo que quiero es presentar algunas valoraciones que hicieron los chicos respecto a la implementación de el aprendizaje basado en proyectos entonces algunas de las cuestiones que surgieron es que la técnica que utilizaron con nosotros era totalmente novedosa chocó fuertemente con la manera tradicional a la que estábamos acostumbrados otro dijo bueno deberían explicar más al principio de cada clase mis cuadernos de matemática siempre habían sido prolijos y ahora es totalmente mis cuadernos son un desastre básicamente me gustó la forma de evaluar si uno lleva todo al día no es complicado el plan está bueno ya que los problemas podemos usarlos en la vida cotidiana ahora tenemos una base para interpretar un problema y ponerlo en práctica nunca había usado Excel o GeoGebra entonces a partir de esto creo que aparecen algunos quiero compartir con ustedes algunas cuestiones asociadas a la tarea docente y bueno y esto tiene su correlato en la formación es que en la modelización matemática o la modelización matemática básicamente es la esencia de la matemática aplicada no es que en la matemática pura no se haga modelización pero en esta modelización matemática el problema es extra matemático y uno lo que tiene que hacer es tratar de identificar esta relación que me va a llevar desde el mundo real al mundo matemático otra cosa que es súper importante es que la matemática rompe con la estética comunicacional de la matemática en el sentido este de que cuando uno comunica matemática lo hace de una manera económica pero esa economía sirve no más para comunicar resultados matemáticos a la comunidad matemática entonces uno siempre se tiene que preguntar si esa economía comunicacional le sirve a todos de nuevo esto de que la modelización matemática promueve la alfabetización matemática y digital nosotros a lo largo de estos cuatro años de implementación de la modelización matemática con chicos que son ingresantes a la universidad tenemos muchos casos o todos los años tenemos muchos chicos que nunca usaron una planilla de cálculo nunca usaron el geogebra y ellos tienen que hacer ese esfuerzo extra para aprender a usar esa herramienta y la usan haciendo matemática entonces eso es importante de tener en cuenta como una en este sentido de que la modelización matemática ofrece contextos para este tipo de alfabetizaciones tanto la matemática como la digital otra cosa que es súper importante es que la modelización matemática o el trabajo de la modelización matemática es naturalmente colaborativo e involucra a todos y entonces en particular la matemática se vuelve una ciencia social es una ciencia humana y una de las una de las reflexiones más interesantes o más fuertes que nosotros hemos o sea seguimos hemos discutido y seguimos discutiendo es que la modelización matemática nos obliga a cambiar las preguntas porque cuando uno está haciendo cuando un grupo de estudiantes está haciendo esta traducción del mundo real al mundo matemático esa traducción es muy subjetiva porque depende de las preguntas que el grupo quiera responder los propios intereses de cada uno de ellos hay una negociación ahí subyacente y entonces muchas veces nos pasa de que los chicos responden a otras preguntas o se hacen otras preguntas y responden a otras preguntas y son diferentes a las que nosotros originalmente habíamos pensado entonces esto de cambiar las preguntas o pensar de que nuestras preguntas no son las únicas que pueden aparecer en la modelización matemática esto es una cosa del día a día y eso nos hace transpirar a todos tanto a los estudiantes como a los profesores y más a los profesores entonces de nuevo esa transpiración se ve reflejada en este cambio en la estética comunicacional y yo creo que estas cosas que nosotros aprendimos implementando la modelización matemática como estrategia de enseñanza nos ha permitido pensar seriamente en nuestro rol como docentes y me parece que es súper valioso al menos explicitar estas reflexiones y discutirlas digamos o sea no todos tenemos que estar de acuerdo pero bueno es importante discutirlas bien esto a modo de cierre o discusiones de nuevo esto de la modelización matemática está en la esencia de la matemática aplicada entonces cuando uno piensa en enseñarle matemática no matemáticos uno tiene que pensar en matemática aplicada más que en aplicaciones de la matemática eso hace que la matemática se vuelva más humana que en realidad los que hacemos matemática sabemos que es humana la matemática es una actividad social donde uno interactúa con sus colegas y se pelea y vuelve a empezar y se equivoca pero muchas veces en el aula cuando uno habla de aplicaciones de la matemática todo ese detrás de escena queda totalmente diluido otra cosa que es importante que la implementación de la modelización matemática es posible aún en cursos numerosos y por eso queríamos compartir con ustedes nuestra experiencia porque realmente tener 150 200 300 estudiantes y tratar de hacer un seguimiento minucioso cada uno de ellos al desarrollo de los proyectos en cada uno de los grupos es un trabajo que es muy complejo es intenso pero tiene unos este es muy satisfactorio digamos y en particular la evaluación de pares es lo que nos ayuda a nosotros un poco a mantener a poder ofrecer este trabajo en grupos este trabajo colaborativo por estas cuestiones que hablamos de la formación la promoción del pensamiento crítico la promoción autogestionada del aprendizaje las competencias STEM y una cosa que siempre está quedando vueltas ahí es si uno puede aprender matemática nueva mediante la modelización matemática y eso es una pregunta que es complicada porque en realidad lo que lo que pasa cuando uno a partir del problema real hace la traducción al mundo matemático uno siempre en esa traducción lo que está subyaciendo digamos en el mundo matemático es todo lo que yo ya sé entonces esta pregunta nosotros no no hemos tenido oportunidad de proponer problemas en los que realmente nosotros estamos enseñando nueva matemática pero bueno es algo que siempre aparece y que cuando uno tiene un programa con contenidos mínimos que desarrollar eso es una pregunta que siempre queda entonces entonces la pregunta es enseñar todo con modelización matemática o parte y bueno esa es una discusión que tiene muchos matices y claramente nosotros lejos estamos de poder dar una respuesta y bueno siempre hay más preguntas siempre hay más preguntas para formular y para discutir así que yo terminaría acá muchas gracias por vuestra atención aquí tenemos dos fotos de mi ciudad como Rivadavia nosotros vivimos al lado del mar entonces yo estoy enamorado del mar y en particular quiero mencionar a todos los integrantes de los equipos de cátedra que se han sumado de alguna manera por un montón de razones a esta experiencia de modelización que son Mónica González Cintia Negrete Martín Ibarra Silvina Meatelo Luciana Díaz Laura Eppel Adrienne Navarro Nico Peso Nelson Villagra Bruno Álvarez Fernando Rodríguez Eliana Gómez y María de Gracia Mendonca así que bueno paro acá y si ustedes tienen preguntas son bienvenidas muchas gracias 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 Gabriel por tu presentación bueno si alguien tiene alguna pregunta Gabriel está muy contento de contestarla por favor si la pueden escribir en el chat tal vez para que sea más eficiente el el ¿cómo se llama esto? el proceso de preguntar y así también a Gabriel las puede leer mi nombre es Apolo Apolo Cova soy profesor de matemática hola hola ¿qué tal? agradecer la la exposición Gabriel muy muy interesante bueno no voy a seguir muy el el instructivo que dio Darío de escribir en el chat porque tengo muy soy muy malo para escribir ya ni siquiera es solo prefiero hablar ahora si no puedo hablar Darío me dice y punto no por favor por favor ya ok bueno yo me sumé a esta sesión Gabriel porque cuando leí el cuando leí el 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 instructivo que tú enviaste decía una de tus preocupaciones o de lo que partiste es para qué sirve la matemática los profesores de matemática siempre nos preguntan eso nuestros estudiantes y yo traté de indagar un poco por qué siempre la gente nos pregunta eso para qué sirve la matemática qué utilidad tiene y entonces en el caso de Chile pude averiguar que en los orígenes de la de la formación del país en el 1800 y algo los políticos y la organización y quienes dirigían el país en ese tiempo eran más partidarios de traer matemáticos de Europa traer matemáticos de otro lado y estamos hablando del 1800 y y entonces los esfuerzos que se se hicieron acá en Chile por contribuir matemáticos y generar matemáticas desde Chile en realidad fue bastante despreciado e incluso hay un matemático picarte famoso chileno producto chileno salió del instituto nacional de 1800 y algo y nosotros optamos por sumarnos como país no sé si en el caso de Argentina valorar mucho el conocimiento que venía desde el extranjero y y acá lo que se quería era algo útil para aplicar inmediatamente no para investigar no para desarrollar investigación no para construir conocimiento sino que tomar el conocimiento que en otros lados se construía y aplicarlo acá en forma inmediata entonces creo que está en la base de una parte de la organización de nuestra sociedad el hecho de que se busque algo útil siempre algo útil algo utilitario incluso hoy día lamentablemente durante la semana yo escuché una noticia en la cual el ministro de cultura el ministro de ciencias de chile señaló que no no iba a haber dinero ni recursos para que se estudie para las becas para los doctores para los doctorados para los magister y me parece terrible me parece terrible que un ministro de ciencia no haya dado su cabeza por luchar para que esos dineros continuaran bueno disculpa que me alargue un poco pero como profe ahora dentro de lo que tú planteaste algunas preguntas en la me gustó mucho el concepto que señalaste de la matemática una ciencia social me dejaste así como que bueno quien lo dijo como que no había escuchado eso matemática ciencia social porque antes tú mostraste una nube y en la nube yo encontré tres conceptos matemáticos geogebra gráfico y problema pero todos los otros conceptos en la nube poder participación amistad compañerismo eran otros conceptos que no necesariamente están desarrollados en el área matemática si en el mundo social y en la actividad social digamos por eso por eso me parece claro por eso enriqueciste mucho por eso quise describir un poco el sentido o el valor que nosotros les damos a la evaluación de pares porque claramente cuando uno hace matemática cuando construye matemática naturalmente se enriquece de otras personas esa interacción es fundamental digamos digo esto detrás de cámara esto de que la modernización matemática nos ayuda a pensar a humanizar la matemática es importante ahora voy a ir a la facultad de matemática de la católica que ahí tengo muchos amigos también en la chile y les voy a hablar vamos a empezar a hablar de la ciencia social la matemática es una ciencia social y lo que pasa es que todos los productos de la matemática son productos culturales ¿no? Absolutamente claro surgieron de la necesidad de un grupo de personas que quería resolver un problema en particular entonces desde ese lado hablamos de la ciencia social la matemática como ciencia social bueno una pregunta Gabriel porque es como siempre el mismo tema yo llevo más de 40 años haciendo clases de matemática entonces estoy estamos esta modelización esta forma de trabajo este método que ustedes tienen que han ido desarrollando porque además entiendo que ustedes forman profesores sí no con estos cursos pero muchos de los profesores que estamos los equipos de cátedra también trabajamos en formación docente y forman profesores de matemática secundarios básica ya entonces esta es la pregunta ¿cuánto tiempo piensas tú que deberá transcurrir para que el staff de docentes de educación secundaria de matemática seamos capaces de de desarrollar trabajos colaborativos formas de enseñanza de la matemática de una manera diferente a la que hemos venido haciendo en lo último no sé mil años cien años no sé no sé si yo me puedo aventurar a hablar de tiempos o sea siempre acá hay una inercia y digo institucional y cultural y esos tiempos de cambios son diferentes yo creo que en la medida que nosotros empecemos a incorporar estas estrategias de a poco también y socializarlas y discutirlas o sea esto llevó mucho tiempo no hemos contado digamos las peleas que hemos tenido hacia adentro de los equipos de cátedra para decidir qué problemas poner cómo cuánto tiempo asignarle a cada proyecto o sea todo eso lleva mucha discusión nosotros tenemos las materias la cátedra tiene una duración de 15 semanas y nosotros el resto de las otras 35 nos pasamos discutiendo a ver qué vamos a hacer en esas 15 digamos también entonces lo importante es animarse a hacer y entonces como decía Milsen hay que empezar a prender fueguitos por todos lados y eventualmente se provoca el incendio en ese sentido creo que por ahí yo les puedo compartir que está asociado a una pregunta que hizo Salomé aquí tenemos algunos de los proyectos que nosotros presentamos o sea uno de ellos es por ejemplo una medida para potabilizar agua es servirla durante 5 minutos esta práctica es común en hogares con niños que toman leche maternizada en polvo a partir del momento que retiramos el agua del fuego cuánto tiempo debemos esperar para preparar una madera y que el niño no se queme ¿está bien? entonces ese es el problema y entonces ahí entra toda una discusión con los tutores en términos de bueno cuál es la temperatura para que el niño no se queme cómo podemos hacer para empezar a buscar este modelo matemático y lo primero que aparece es la experimentación entonces yo tengo que generar una serie de experimentos que lo hacen los chicos y entonces después ahí aparece GeoGebra porque con esa con esa tabla de datos yo tengo como se llama una función si se quiere pero en una representación en tabla y a mí me gustaría tener una representación gráfica una representación algebraica entonces ahí es donde empiezan a jugar esas cuestiones después una vez que yo tengo el modelo el modelo de regresión por ejemplo que me permite obtener GeoGebra y bueno ese modelo realmente me va a permitir responder a esta pregunta aquí hay otro más abajo de en nuestra ciudad hay varios cortes o sea tenemos problemas de agua y siempre surge esta cuestión de que cada tanto cortan el agua entonces una pregunta que que es de interés a partir del momento que cortan el agua que tan rápido se vacía el tanque y todos estos problemas todos estos problemas van en paralelo con los contenidos que uno tiene que enseñar porque a ver digo los cursos en general tienen un programa con contenidos mínimos uno tiene que trabajar con o enseñar las técnicas de cálculo de uno de varias variables o estadística entonces de alguna manera los problemas de modelización los contextos de modelización tienen que estar de alguna manera asociados a esos a esos contenidos y en realidad nosotros no es que les decimos bueno acá ustedes ahora tienen que aplicar esta idea que trabajaron en la teoría o en la práctica sino que es a partir de esta interacción esta intervención que tienen los tutores respecto a la a la construcción del modelo que es donde los chicos empiezan a hacer estas conexiones de que en realidad lo que están aprendiendo digamos en esta educación formal está bien en lo que hay que aprender porque está dentro del programa de mi materia digamos hace tiene sentido o hace sentido en un contexto contexto concreto donde uno yo tengo que experimentar sacar datos digo en algún sentido por ejemplo después aparecen cosas como estas una pregunta cuando uno en el problema del enfriamiento del agua uno obtiene un modelo algebraico que es un modelo exponencial y entonces una pregunta que surgió es ¿qué parámetros se modificaría en el modelo exponencial para que el tiempo de enfriamiento se reduzca a la mitad? y eso fue una pregunta que nosotros hicimos y lo que pasó con los chicos muchos lo hicieron es que a partir de una tabla de valores o sea esta tabla de valores surgió a partir de la experimentación de ellos ¿no? de llevar el agua a ebullición y usar un termómetro para tomar los tiempos y acá se ve la temperatura y demás lo que hicieron los chicos para responder este problema es usando los mismos valores que observaron acá lo único que hicieron fue dividir todos estos valores por dos entonces dividieron todos estos números por dos volvieron a repetir todo ese proceso de ingresar la nueva tabla en geogebra y obtener el modelo regresión y ahí obtuvieron de que básicamente el único había un solo parámetro que era el que se modificaba ¿no? entonces en ese sentido digo los problemas que nosotros buscamos tienen que tener cierto correlato con con el programa que nosotros tenemos que completar digamos entonces en ese sentido nosotros estamos si uno piensa el marco referencial de Bloom digamos siempre los problemas de modelización aparecen con problemas ofrecidos o propuestos por el profesor pero también existe desde el marco de la matemática crítica por ejemplo donde ahí son los propios alumnos que generan sus propias preguntas y hacen su proceso de modelización lo que pasa que bueno ahí uno lo que pasa es que en general las herramientas matemáticas que se utilizan siempre son las que uno ya tiene y si yo quiero enseñar nueva matemática ¿está bien? entonces ahí es donde aparece este equilibrio y uno tiene que tomar alguna decisión digamos ¿no? no sé si respondí a las preguntas que había en el chat también Catherine preguntó algo muy similar a lo que estaba hablando al final acerca de ese problema de la exponencial del enfriamiento del agua sí el enfriamiento del agua claro que nosotros lo pusimos en términos de bueno hay que hay que preparar la madera para que cuando el niño se despierte que no llore y no grite y no me despierta los hermanos digamos ¿no? entonces digo en ese sentido también otra cosa que nos pasó mucho es que les quiero mostrar por ejemplo aparecen otras formas de resolución digo con el mismo problema de del enfriamiento del agua acá se ve por ejemplo este es el modelo que ellos obtienen ¿no? con sus datos y la pregunta estaba asociada es ¿en qué intervalo la temperatura permanece por encima de los 38 grados y entonces uno espera uno en general ¿qué espera? espera que los chicos pongan acá 38 grados despejen X y después hagan uso del hecho de que esta función es exponencial decreciente y bueno todos esos argumentos pero muchos resuelven este problema de manera gráfica ¿no? entonces en este intervalo como el gráfico está por encima de estos 38 grados esta es la respuesta digamos ¿no? y entonces acá de nuevo aparecen otras formas de resolución que a ver nosotros no las esperábamos ¿no? pero después digo uno cuando acá hay una buena oportunidad por ejemplo para después justificar por qué uno tiene que desarrollar capacidades para resolver ecuaciones exponenciales digo ¿no? entonces como que acá para nosotros estas diferentes representaciones de las funciones ¿no? como modelos algebraicos están todo el tiempo presentes con nosotros así que sí quería comentar algo lo que pasa es que bueno lo que comentaba en el chat es que yo soy profesora de proyectos desde hace cuatro años es que como profesora de proyectos yo no trabajo sola en mi sala de clases trabajo con un profesor de física y para mí ha sido lo más maravilloso de la universidad ¿por qué? porque me permite en el fondo poner la matemática a disposición de otras ciencias como primera pero además me ha implicado un trabajo distinto yo la verdad es que soy profesora pseudo nueva ya no tan nueva pero cuando yo salí de la universidad entré a esta metodología entonces venía con un montón de ganas entonces la primera barrera que yo cruzo es al profesor que lleva 40 años 30 años 20 años enseñando de la misma forma y que de alguna forma ya sea por inseguridad ya sea por costumbre ya sea por no ganas no quiere salir de su metodología esa es la primera dificultad y la segunda es que en el fondo esta metodología de alguna manera hace que uno tenga que dejar ciertas cosas porque si integras de alguna manera a estudiantes que no son matemáticos como tú lo dices que no que no es para ellos la matemática es más difícil quizás para ellos pero también dejas de lado la mecanización que a mí me parece regio pero para nuestro sistema no es tan regio entonces esa es una de las cosas que nosotros en el fondo tenemos que abandonar eso de que nuestros niños sean súper capaces de calcular raíz de 2 por raíz de 3 por raíz de 4 por raíz de no sé lo que queráis eso hay que dejarlo de lado porque para el siglo 21 son otras las necesidades y es otra la manera en que este tipo de metodología nos permite a nosotros llevar a nuestros niños en la matemática ¿cierto? Esa es una de las cosas cuando uno entra a esto dice wow la manera en que a mí me enseñaron matemática era súper distinta entonces mi pregunta la que iba ahí de cómo hacer que meter el álgebra a esto es lo que de verdad con mi compañero de física no hemos podido solucionar en estos cuatro años no me refiero a la función exponencial ni ese tipo de cosas porque eso lo hemos logrado y nosotros no sé metemos sonido con conos y los proyectos maravillosos y el aprendizaje es distinto pero ¿qué hacemos por ejemplo con los productos notables? ¿qué hacemos con el cuadrado binomio con la expansión del binomio que con todo respeto a mí que sepan calcular el término central de una expansión del binomio a mí no me interesa me interesa más que sepan otro tipo de cosas que desarrollen otro tipo de habilidades sin embargo el currículum lo pide entonces ¿cuáles son tus recomendaciones frente a este tipo de problemáticas que surgen? a ver yo creo que primero la cuestión de esto que decía yo de que la matemática la modelización matemática rompe con la estética de la matemática es lo que nos pasa a todos que nos saca de nuestra zona de confort o sea y esto de tener que interactuar con vos con un profesor de física el profesor de física habla otro lenguaje totalmente diferente al que hablamos en matemática mi mi experiencia como matemático o como biomatemático digamos el tener que interactuar constantemente con biólogos tratar de encontrar una un lenguaje en común de comunicación y demás eso eso es difícil y en ese sentido yo decía ¿no? que nosotros tenemos seguimos teniendo muchas discusiones para hacia adentro de la cátedra justamente con estas cosas cuando nosotros nos salimos de nuestra zona de confort ahí quedamos o sea surgen como ¿no? este obstáculos que tenemos que que tenemos que que resolver en cuanto a eso otro del álgebra y demás yo yo creo que si nosotros les los convencemos a los chicos o sea si les mostramos diferentes instancias donde ellos ven el uso de la matemática en una cuestión concreta después la adquisición de estas otras estos otros conocimientos que son más algebraicos más abstractos ¿no? yo creo que entran desde otro lugar entran desde otro lugar entonces a mí me parece que cuando yo decía esto de que si con la modelización matemática uno puede enseñar matemática nueva ese es un problema difícil ¿está bien? yo no sé si es posible enseñar integrales a partir de un problema de un problema de modelización pero si nosotros mostramos instancias en donde otras herramientas del currículum obligatorio sirven para resolver problemas concretos entonces eso genera como una base de confianza para decir ah bueno yo esto eventualmente lo voy a usar digamos ¿no? o sea digo esto es un problema difícil o sea para la respuesta directa sería no sé ¿está bien? pero porque es un problema difícil uno por ahí lo que tendría que mirar es al momento de pensar en no sé el concepto matemático abstracto algebraico o sea cuáles fueron las condiciones ir a buscar por ahí la historia de la matemática en qué condiciones cuáles fueron las condiciones en las que surgió la necesidad de generar este nuevo objeto ¿está bien? o sea digo es 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 extremadamente difícil pero como yo te decía lo del por ejemplo lo de la función exponencial nosotros siempre hay que resolver muchas ecuaciones exponenciales porque te va a servir porque el ph porque no sé qué ¿no? y ahora cuando vos tenés la posibilidad de o sea tenés alumnos que pueden resolver una ecuación de manera gráfica entonces vos ahí podés decir bueno mira existe otra manera que es diferente ¿está bien? entonces ahora después fíjate tenés estas dos posibilidades ¿qué pasa si vos no podés este representar dibujar la función? entonces bueno hacer las cuentas a mano digo como que me parece que lo que hace la modelización matemática es de nuevo ¿no? como humaniza la matemática y hace que estas otras cosas a ver polinomios una división de polinomios yo no me a ver yo no me imagino como nunca lo pensé en realidad pero porque no surgió la posibilidad de cómo generar un problema que dependa digamos de división de polinomios no sé pero eso es algo digo es algo que está de ocurrir ¿eh? en ese sentido te digo hay que relajarse porque en el fondo yo pensaba yo un rato en esto yo partí sabiendo nada aprendí a la mala nomás así llegué y me dijeron tenés que hacer proyecto y con tu profesor de física al lado entonces era a caerse un montón de veces me equivoqué ocho mil veces y me sigo equivocando y probablemente me seguiré equivocando en los próximos diez años pero entonces en el fondo es relajarse respecto de que todavía no hay tanto resuelto en esto que tenemos que ir construyendo no, no claro claro y por eso digo uno tiene que generar ejemplos que más gente trabaje en esto ¿no? o sea y digo y a ver y es prueba y error y es prueba y error digamos no solo en los proyectos o sea todos los proyectos van mutando digamos año a año este muchos se han mantenido pero van cambiando la van cambiando la forma en que nosotros lo presentamos los instrumentos de evaluación las rúbricas de corrección y demás todo eso también va mutando pero lo importante es pensar en esto ¿no? de que a ver es lo que hay que aprender porque está en la normativa está en el programa entonces de alguna manera buscar excusas buscar excusas para que ese aprendizaje sea sea divertido o sea porque a ver nosotros la pasamos espectacular cuando hacemos estas cosas entonces bueno que los chicos vivan eso ¿no? y lo que se puede hacer sí y tratar de hacer los requerimientos del currículo en la medida de lo posible claro se trata perdón no disculpen que interrumpa pero la verdad es que se nos acabó el tiempo pero Gabriel puede compartir tal vez su correo en el chat en el caso que alguien más quiera seguirle haciendo preguntas si te agradecemos mucho Gabriel por la presentación obviamente generó muchísima y mucha conversación ¿sí Salme? Darío ¿por qué no pasas el aviso del taller de Flavio? Sí eso era justamente a donde íbamos pero gracias por recordarnos y antes que antes que se vayan todos quisiera ahí está mi correo muchas gracias Gabriel sí muchísimas gracias y sí muchísimas gracias y bueno gracias a todos antes antes de que terminemos si me dan un minutito quisiera hablarle acerca de la competencia de modelamiento matemático internacional o el IMMC para el 2021 esta competencia es para estudiantes de educación media en Chile o secundaria tal vez como se dice en general de curso de los últimos cuatro cursos no perdón los claro los últimos cuatro cursos de la enseñanza escolar y bueno Flavio Guiñez que trabaja en el centro de modelamiento matemático está a cargo el director del IMMC Chile y está a cargo de la preparación y selección de equipos para esta competencia internacional y queremos invitar a todos aquellos que estén interesados a saber más a un seminario que se va a realizar a un webinar perdón que se va a realizar el día jueves este jueves 8 de octubre a las 18 horas eso sería tiempos de Santiago un tiempo Chile continental aquí está ahí se puede ver el poster y las inscripciones para participar en el torneo son hasta el 14 de octubre bueno ahí en el webinar Flavio les va a dar más información a aquellos que estén interesados de inscribir su equipo cuáles son los requisitos quiénes pueden participar quién tiene que estar a cargo y bueno todo eso si alguien está interesado ahora mismo también les puedo enviar este PowerPoint si me escriben los correos en el chat se los puedo enviar y también Darío para poder participar en este webinar hay un formulario de inscripción yo acabo de colocar el link por si